Digamos que la gente cree que el servicio al cliente es solamente el momento en el que atienden a un cliente. Entonces cuando tú llegas a una empresa donde la gente trabaja aburrida, está cansada, está buscando trabajo, es cuando hay mucha rotación, es porque hay una señal de que la cultura no se ve. Imagínate qué puede pasar con tu empresa, donde en tu empresa todo lo que pasa malo lo veas como una oportunidad. Bueno, aquí estoy hoy con Caro Calle. Caro, bienvenida a este podcast. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de marketing, de servicio, de ventas, de estructuración, de procesos, de muchas cosas. Entonces, Caro, bienvenida por acá. Cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces. Sebas, qué bueno estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Yo estoy feliz también de estar con este crack acá, pues como conversando. Me presento, yo soy Caro Calle. Mi marca personal, tengo un sello que se llama de emprendedor a empresario. Lo que he hecho durante mucho tiempo es hacer asesorías y mentorías a emprendedores en estructurar sus negocios. Y ya esto lo estoy digitalizando, pues como en cursos digitales. Tengo una empresa que se llama Together, que es dedicada a crear cultura de servicio. Entonces, lo que hacemos es trabajar con equipos comerciales o equipos de servicio al cliente para construir, darles todas las herramientas y formarlos para mejorar toda la experiencia de los clientes. Y tengo otra empresa de campamentos de verano para niños y jóvenes. Digamos que eso es mi hobby. Son campamentos así al estilo americano, donde le enseñamos a los niños y jóvenes de emprendimiento y liderazgo. Bueno, yo escucho que la gente habla de cultura, ¿cierto? ¿Qué es en realidad la cultura de una empresa, Caro? Voy a empezar por decirte que yo siempre le enseño esto a la gente y es que uno en la vida tiene que tener un propósito y una filosofía, ¿cierto? Hay un video de Simon Sinek, que yo siempre lo recomiendo mucho, El Círculo Dorado, me imagino que ya lo has visto, donde explica el por qué, ¿cierto? El propósito. Entonces, yo como Carlos Calle tengo un propósito muy claro, que es compartir mi conocimiento y mi experiencia a todas las personas. Entonces, mi empresa tiene un propósito que va muy alineado a ese propósito de mi marca personal, que es crear cultura de servicio. ¿Cómo creo esa cultura de servicio? Por medio de una filosofía que es trabajar de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a trabajar primero con el cliente interno o los colaboradores, una frase de Richard Branson, si tú cuidas a tus colaboradores, ellos van a cuidar de tu cliente. Entonces, digamos que yo con ese propósito y esa filosofía tan clara, yo lo que le digo a las empresas o lo que les enseño es que cuando tú creas una cultura, uno puede crear una cultura tanto positiva como negativa. Entonces, cuando tú llegas a una empresa donde la gente trabaja aburrida, está cansada, está buscando trabajo, es porque esa cultura está creada, ¿cierto? Entonces, yo lo que llego diciendo es como hay que crear una cultura y esa cultura de servicio es posible crearla, que todo el mundo atienda de una buena manera, que todo el mundo atienda con ganas, que todo el mundo tenga carisma. Entonces, esa cultura se puede crear, pero tiene que crearse, pues obviamente con un proceso, con un paso a paso, con unas herramientas, con una formación, pero es posible crear la cultura. Y yo hago esa explicación que me está diciendo como qué es cultura y es como con los países. O sea, tú vas a Colombia o vas a Estados Unidos y la gente tiene una cultura, son culturas muy distintas. Cuando tú vas a Colombia, hay una cultura, no sé, espectacular, espectacular. Pero sí, como de más acelere, de más trabajo, de más, no sé, más focosos, más rumba, más todo. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente es más trabajadora, como más solita, no son tan amigueros, tan sociables, pues no sé, así lo percibe uno. Entonces, eso es una cultura. Y en las empresas también hay culturas. Y las empresas empiezan desde el liderazgo, la cultura empieza desde el liderazgo, desde la cabeza, de qué construye ese líder hacia abajo. Así se crea la cultura. ¿Cuáles son esas señales que un dueño de negocio o un gerente puede empezar a notar? Yo siento que una de las señales principales es la rotación, la rotación del personal. Cuando hay mucha rotación es porque hay una señal de que la cultura no es chévere, ¿cierto? Porque si no, la gente no se quisiera ir. La gente no estaría buscando trabajo todo el tiempo. Entonces, una de las señales es la rotación. Otra de las señales es, obviamente, la insatisfacción o la queja. No siempre se quejan porque solo el 4% de los clientes se toman el trabajo de quejarse. Pero cuando hay quejas o cuando hay malos comentarios o cuando hay cosas negativas, pues obviamente es una señal de alarma inmediata. Porque hay unos clientes que son un poco complicados, difíciles, que quieren poner problema, pero la mayoría de las veces es porque está pasando algo. Entonces, también es una señal muy importante. Y otra señal es, por ejemplo, el clima laboral. Cuando hay un clima laboral de eso, donde la gente no disfruta trabajar ahí, que hay muchos roces entre compañeros, también quiere decir que no hay una cultura como positiva. Me imagino que eso también afecta muchísimo, de pronto, la parte de las ventas. Y yo creo que ahí es donde la gente viene y dice, ah, no, es que el marketing no me está funcionando o las ventas no me funcionan. ¿Qué tanto puede afectar una cultura en las ventas que de pronto no estamos observando nosotros dueños de negocio y estamos enfocados es en meterle más plata a marketing, más plata a marketing, cuando en realidad el problema puede ser alguno de los otros, o sea, de la cultura? Yo creo que esa es la razón principal, que la gente ni siquiera se da, o sea, ni siquiera tiene idea que la cultura existe. O sea, están pensando, es como, ¿cómo aumento más las ventas? ¿Cómo le meto más plata a esto? ¿Cómo? Porque la gente llega diciendo, de hecho, a mi empresa llega todo el mundo diciendo, quiero aumentar las ventas. Y yo le digo, sí, claro, las ventas es una consecuencia de crear una cultura buena, de tener unos procesos buenos, de tener un equipo formado. O sea, esa es la consecuencia. Entonces, yo creo que ahí es también una señal muy importante, que es como identificar qué pasa mucho más allá de querer simplemente aumentar las ventas. Entonces, hay que revisar mucho el equipo, cómo tienes ese equipo, cómo tienes alineado, qué les estás dando tú como líder. Porque digamos que esa cultura es muchas veces como la misma personalidad, o los mismos hábitos, o cómo lo maneja el líder. Si los dueños de negocios, sí, yo sé que nos tenemos que enfocar en las ventas. Una vez que tienen las ventas es que le prestaran un 20% más de atención al servicio. O sea, ¿qué pasarían en todos los negocios? Especialmente, yo sé que tú trabajas también mucho en el área de restaurantes, y yo también tengo una agencia que trabaja en el área de restaurantes, y cuando yo le digo a la gente, ¿cuál es la persona más importante de un restaurante? Y empiezan a decir, no, que el chef, que esto, que lo otro. Entonces digo, no, la persona más importante, lo que yo pienso, porque todos pensamos cosas diferentes, es la host, o el host, la primer persona que toca a ese cliente. Si esa persona tiene una buena experiencia, lo más seguro es que de ahí en adelante va a tener una espectacular experiencia hasta el final. Tebas, ¿por qué no nos conocíamos? O sea, todo hay una cosa. Lo que yo siempre digo en las empresas es como, yo llego a una parte donde la recepcionista, o el host, en el caso de los restaurantes, que tenemos muchos clientes de restaurantes, es esa persona que es la cara del cliente. Entonces, sí, desde ahí empieza, yo hablo mucho del Customer Journey Map, que es el mapa de experiencia que un cliente vive con una empresa. Eso, digamos que la gente cree que el servicio al cliente es solamente el momento en el que atienden a un cliente, pero son todas las interacciones, es la suma de todas las interacciones que un cliente vive con una empresa. Y cuando yo te hablo de la suma de interacciones, es desde el logo, desde la marca, desde el contenido, desde las redes sociales, desde el host, desde el cajero, desde el mesero, desde el plato, desde la carta, desde la presentación, desde el uniforme. O sea, son todas las interacciones. Entonces, tú tienes que tener mapeadas todas las interacciones y que todas esas interacciones sean positivas para que al final la satisfacción del cliente sea positiva. Porque el cliente somos, porque yo también soy cliente, somos tan estrictos y a veces hasta un poco desagradecidos que a ti pueden hacerte un esfuerzo gigante en pauta, en redes, en creación de contenido, en el logo divino, pero tú vas al restaurante y te atienden mal y toda la experiencia se muere. O hacen todo eso bien y uno pide un domicilio y el WhatsApp o la llamada que te contestan es mala y tú dices, horrible la empresa. O sea, todo lo otro se cae. Entonces, por eso hay que asegurarnos, por eso son áreas diferentes, para que todas las áreas hagan un trabajo bien hecho y que al final toda esa experiencia, pues, sea positiva. Entonces, yo digo eso mismo que tú. O sea, como yo llevo a una empresa donde la recepcionista o la persona que me atiende es una persona con mala cara o es una persona que no tiene carisma o es una persona que no sonríe. Ay, no, Caro, es que qué pesar, es que ella es tan tímida. Y yo le digo, no sé. Es que es mi sobrina y necesitaba trabajo. O sea, es como, ay, sí, es que qué pesar. Es que no, me la recomendaron, no es mi sobrina. Yo le digo, no, es que no puede estar ahí. O sea, una persona que no tiene carisma, no tiene empatía, no puede atender clientes. Puede ser buenísima en contabilidad, en administrativo, en una bodega, pero no atendiendo clientes. Entonces, desde ahí parte toda una experiencia de un cliente. Y por una cosa negativa, pequeñita, se puede caer toda la experiencia de un cliente. Claro, mi socio dice, ¿cuál es la publicidad más cara? El mal servicio. Porque tú vas y haces publicidad, ¿cierto? Y llegas y recibes mal servicio y esa publicidad se te triplica el costo porque ahora tienes que gastar más plata volviendo a traer más clientes. Por eso es que si tienes un buen servicio, tu publicidad es muy, muy, muy barata. Mira, te coloco un ejemplo. Colombia, ¿cierto? Medellín, especialmente. Hay algo a mí que me encanta de Medellín y es toda la área gastronómica. Me fascina. A mí me encanta el servicio desde el momento que llegan. A mí me pasó algo hace poco que estuvimos en Colombia que íbamos mi esposa, mi socio, mi hijo, que tiene ocho años y yo, ¿ok? Caminando. Estábamos en un mall, creo que se llamaba Amsterdam, ¿cierto? Estábamos caminando, llegamos a un restaurante que es mexicano y entonces estaba la hostess, ¿cierto? Y me acuerdo que mi hijo dijo, yo no quiero comida mexicana, entonces, ¿qué quieres comer? No, yo quiero pizza. Y mi esposa, no, pero es que yo no quiero pizza, yo me quiero tomar un trago, que yo no sé qué. Entonces empezaron como que la discusión entre que esto y nada. Y la hostess estaba escuchando. Entonces la hostess se llama y me dice, qué pena que yo me meta, pero, y le habla a mi hijo, le dice, ¿de qué te gusta la pizza? Y mi hijo, ¿de queso? Y le dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Que si tu mamá, tu papá, y ella no sabía quién era, pues le dijo esta otra persona, entran aquí al restaurante y yo voy y te compro la pizza. Allá al frente. Lo matan a uno. ¿Sí me entiendes? Y entonces mi hijo le dijo, ok, y le dijo, perfecto, yo te compro la pizza, te la traigo. Entonces, mira lo que hizo esta persona. No solamente recibió a los clientes, yo estoy hablando del restaurante en este podcast, ¿cierto? Se ganó una excelente propina y aprendimos demasiado de esta persona. ¿Y tú crees que a mí se me va a olvidar eso que pasó en ese restaurante? ¿Y cuántas personas crees tú que yo he enviado a ese restaurante que vayan a comer? No, es que lo que hace, es que otra frase que yo digo, así como complementando la de tu socio, es que el mejor marketing que hay es el voz a voz. O sea, es que antes de que existieran las redes sociales, porque todo el mundo cree que en la vida ya solo son redes sociales. No, antes de que existieran las redes sociales, las empresas más grandes se volvieron grandes por solamente voz a voz. O sea, el mejor marketing es voz a voz. Entonces, eso es lo que tenemos que entender hoy las empresas. Tenemos que tener, obviamente, ser como equilibrados, porque claramente la presencia digital y todo el contenido y todo es reimportante, pero ser coherentes con la realidad es mucho más importante. 100%. Y me parece que en mi portafolio, en el portafolio de mi empresa de Together, yo cuento una historia muy parecida a esa que tú estás contando hoy, que es, mira, que es tu realidad. La mía fue, digamos, que sacada de un diplomado en algún momento que me enseñaron sobre Disney, pues sobre como toda la experiencia de tema de Disney y contaban en un ejemplo una historia que yo la acoplé a mi portafolio donde contaban que había una parejita de papás pues con un estatus social alto, se fueron de viaje para un resort con su hijo, mira que es muy parecido, y se fueron y pasaron sus vacaciones allá en el resort y les fue muy bien. Y se regresaron para su casa y se acordaron que el hijo había perdido un muñequito, un peluche en el restaurante. Entonces llamaron y dijeron como vení, se le perdió el peluche a mi hijo, por favor, fíjate si lo puedes encontrar, que el niño no duerme sin ese muñeco, es demasiado importante. Entonces el resort le dijo como listo, dale, nosotros lo buscamos y te contamos. Entonces yo le pregunto a los clientes y ahí mi portafolio lo pongo, es como qué pasaría, qué crees que pasaría con tu equipo donde llamen y le digan se perdió un peluche, búscalo. Entonces casi siempre me responden, pues no, de pronto lo buscarían y como ah, no lo encontramos, o dirían si de una yo lo busco y no buscarían un peluche en un resort gigante que quién sabe dónde está el peluche. Pues resulta que la historia es que hicieron como un comité de reunión en todo el equipo, hicieron una búsqueda, encontraron el muñeco y se lo devolvieron a su hijo en un avión porque era en otro país con una cajita, el muñeco adentro, con fotos del muñequito en la piscina, el muñequito en la playa, el muñequito tomándose un coctel, el muñequito ta, ta, ta y en una cartica que decía Juanito, tu peluche no se perdió, tu peluche simplemente estaba padeando unos días más, entonces el peluche con las joticos y la tarjetica eso obviamente impactó impresionantemente a tus papás, eso se regó, de hecho, el que dio la idea en ese momento en el hotel era como alguien del aseo y años después se volvió el gerente del hotel y obviamente eso se regó y pues todo el mundo quería ir a ese resort simplemente porque pensaron en que la importancia no solamente era el peluchito, era qué sentía ese niño y mucho más los papás a verle, le hubieran podido decirle si lo encontramos, decime si... Te lo hago me dar por FedEx. Pues sí, pues o ni siquiera, ¿vos crees que en serio en un ritual gigante normalmente le hubieran parado a una llamada donde se perdió un peluche? No, realmente no, entonces ese es un diferenciador increíble, o sea, creo que en este momento de la vida hay demasiada competencia en todos los sectores, entonces ¿qué nos puede diferenciar? La calidad en la persona, la calidad en el servicio y obviamente pues ya en el tema digital, obviamente si se diferencia mucho cuando una persona también le mete mucho contenido. Y yo creo que ahí es donde viene la cultura, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde viene si todos los colaboradores de tu empresa están en la misma cultura de servir, ¿cierto? De ser creativos, de ayudar a las personas, de poder conectar y tocar a las personas imagínate qué puede pasar con tu empresa donde en tu empresa todo lo que pasa malo lo veas como una oportunidad. Yo le digo a los clientes como es que una queja es oro, o sea, es oro puro porque te están diciendo qué deberías mejorar para ser mejor, o sea, pues cuando es un cliente que lo hace con buena intención, que, o sea, muy poco se toma en el trabajo de hacerlo. Claro, tengo una pregunta, algo de lo que dijiste al comienzo, ¿por qué decidiste ayudarle a los jóvenes y hacer ese campo que querías hacer con los jóvenes? Porque yo siento que si queremos adultos que piensen en todo eso, que tengan una cultura positiva, que sean personas carismáticas, que sean personas que le pongan el alma al trabajo, que sean personas que les guste de verdad, pues, o sea, muy pocas personas se apasionan por lo que hacen, entonces como darles esas herramientas desde niños y desde jóvenes porque son más que todo niños, desde 7 a 12 años, como darles esas herramientas que de pronto en el colegio o en los colegios todavía apenas están implementando en temas de emprendimiento y liderazgo porque esas son las personas que van a ser el futuro de nosotros. Entonces yo decía como de qué manera hago esto sin montar un colegio porque alguna vez pensé en montar un colegio, era como cómo lo hago sin montar un colegio. ¿Cómo llamarías un colegio donde lo montaras? Lider Kids. Así se llama mi empresa, Lider Kids. Ese es el propósito de la empresa, formar líderes que denme huella y nosotros, pues yo haciendo una investigación me di cuenta que en Estados Unidos era muy normal campos de verano de hasta de un mes de 15 días, no sé si de pronto te viste en algún momento el juego de las gemelas, una película de Disney o Cam Rock, pues todas las películas americanas como de Disney y así de adolescentes son de campamentos y eso en Colombia no se ve mucho ni se conoce mucho, acá hay uno que se llama, no me acuerdo el nombre pero son unos que llevan muchos años pero que es el único que existe en Colombia pero son solamente campamentos como de como de deporte extremo o sea como cosas de de kayak y no sé qué y lo que yo hago es más campamentos de verano que es en lugares campestres pero es hotel, tienen habitaciones todo como en las películas pero todas las actividades que hacemos están basadas en emprendimiento y en liderazgo. Eso yo lo hago en las vacaciones de los colegios de acá en Colombia en esas vacaciones lo hago durante tres días dos noches para que los chicos tengan una experiencia independiente de sus casas desarrollando habilidades blandas que es la resiliencia la disciplina la constancia y todo eso pues digamos que formar emprendedores o líderes para el mañana. ¿Y cuánto llevas haciéndolo? Tres años llevo tres años y llevo once campamentos solamente los hago en vacaciones es como mi hobby. ¿Te has visto así que tú digas wow? Es increíble como llega un niño el primer día al campamento como así como cuando le llamamos le llamamos mucho la oveja negra o que son como rebeldes y yo empiezo a decirles no tú eres un líder positivo o sea tú eres líder tú con esa personalidad te tienes que convertir en un líder porque yo alguna vez en mi vida fui la oveja negra de pues digamos que decían la oveja negra bueno de hecho yo también tengo un podcast se llama hazlo en grande podcast y uno de los episodios se llama la oveja negra entonces digamos que ahí cuento la historia y yo pienso que esa oveja negra o ese decirle a uno toda la vida que fue indisciplinado a mí en los colegios me regañaban mucho que porque yo era la líder negativa yo pienso que eso lo deberíamos transformar en que si esa persona es así es porque podría ser una líder muy positiva porque tiene obviamente una personalidad más arrolladora más extrovertida más que en vez de hacerlo negativo pues lo volvemos para positivo entonces me ha pasado en los campamentos que un niño llega el primer día así como muy rebelde y el tercer día me sale diciendo es que yo soy líder es que yo soy líder y ya le cambié como el chip entonces hay papás que me han contado como caro o sea impresionante o sea ese chico todavía habla del campamento es más yo tengo chicos que han ido a 5 o 6 campamentos míos fueron al primero y han regresado 5 o 6 campamentos entonces es algo muy bacano porque yo siento que desde mi propósito como caro calle que es compartir conocimiento y experiencia a las personas yo lo hago desde mi marca personal a emprendedores desde tu guerra a empresarios y desde los campamentos a los niños entonces digamos que estoy tocando como varias varias mercados espectacular no me encanta eso porque yo digo si a los niños les enseñaran finanzas ventas y liderazgo desde que están pequeños imagínate estaríamos llenos de amazons de Apple he aprendido todo lo que yo he aprendido en estos últimos 3 años donde escuché podcast capacitaciones empecé a leer libros de verdad que fue hace 3 o 4 años pues yo ya sería otra persona porque eso apenas lo se hace 3 o 4 años una de las cosas importantes que a mí me parece es que muchos de los empresarios o digamos emprendedores que están comenzando empiezan muy perdidos cierto no saben qué hacer no saben cómo crear como que ahí todo lo que estás hablando yo sé me encanta y todo eso pero no sé por dónde comenzar para que no cometa los errores que tú cometiste o los errores que han cometido los clientes tuyos qué consejo le darías a esa persona que está comenzando yo digo que el consejo más grande que yo les puedo dar y que yo lo aplico todo el tiempo es determinación porque pasa algo y es que cuando uno decide pasar de empleado a emprendedor o emprendedor a empresario porque para mí son cosas distintas siempre como que el miedo el tema de del síndrome del impostor entonces es como vivir ese proceso pero estar súper determinados en qué es lo que tú quieres o sea que estés súper alineado con tu propósito y que para vos eso sea lo que o sea si uno no está haciendo algo con un propósito y si uno no no está completamente seguro de que lo que está haciendo lo mueve lo apasiona le gusta cierto entonces yo soy una persona que soy como voy a hacer esto y me voy es con toda que hago cambios se vale cambiar la estrategia se vale rediseñar la meta o el objetivo pero sí estar muy determinada de lo que estás buscando y segundo es hacer un plan de acción y realmente acceder ese plan de acción porque uno muchas veces se va como desviando como que uno dice voy a hacer esto y después empiezo a hacer otra cosa y después empiezo a hacer otra cosa y mucho más cuando es independiente entonces es como hacer un plan de acción y sí uno sí puede hacer dos o tres cosas pero porque ya están andando porque ya está el proceso clarísimo porque ya lo tenés pues como rodando y tú que nos estás escuchando y quisieras contratar a la empresa de Caro que es una crack ¿cierto? pero no es de que la vas a llamar de que ay mira pero estoy comenzando no tienes si tienes un negocio que tengas suficientes empleados que quieras cambiar la cultura que necesites una asesoría que de verdad quieras crecer que no es de que ay estoy feliz acá y me quedo en este negocio nada más que quieras crecer ¿ok? y que te quieran contactar Caro donde te pueden contactar muchas gracias por esas palabras me pueden contactar en mi red social de marca personal que es Caro Calle y en mi empresa que es TuTuber Estudio están en Instagram entonces ahí también me pueden contactar también ya tengo página web de Caro Calle y ya me están terminando la de TuTuber pues como empresa ahí me pueden contactar para contarles pues como que hago como Caro Calle que digamos que esto lo voy a digitalizar que es para emprendedores y en TuTuber si son equipos comerciales o equipos de servicio o restaurantes que vendan productos o servicios y que tengan un equipo mínimo mínimo de 5 o 10 colaboradores en adelante perfecto bueno a ti que nos estás escuchando a mí que me quedó de este podcast me quedó de que la cultura es muy importante porque cuando tú tienes una buena cultura cuando tus colaboradores están trabajando igual que tú y están dándole ese mismo servicio a tus clientes eso no solamente se entrega en un papel eso se tiene que crear con ejemplos con cultura y todo esto que habló Caro aquí así que si tú no lo tienes créalo porque sabes cuando lo creas y cuando tienes eso formado tu publicidad va a ser más barata tus ventas van a ser más fáciles tu crecimiento va a ser más rápido espero te haya gustado este podcast nos vemos en el próximo episodio y